¡Wooow! 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 Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad Tendremos la cortilandia, esta es nuestra Navidad Todos juntos en la selva, la vamos a celebrar Elefantes, cocodrilos, serpientes, monos también Cantaremos todos juntos y lo pasaremos bien Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad Navidad es una fiesta porque hagan fin a Dios Y se vive en todo el mundo con cantos de paz y amor Este año en Cortilandia lo vais a pasar muy bien Con canciones y animales junto al portal de Belén Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad Cortilandia, 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 cort